Vente, Alan, por favor, adelante. Es que eres el protagonista del día. Porque quiero que veamos el replay de tu cuautemiña. Así es. Ah, bueno, es que Carlita sabe de qué hablo, la cuautemiña de Cuauhtémoc Blanco. Veamos. Traté de hacer una jugada fantástica. No lo digas, que lo veamos. Aquí estaba Casanseu conmigo en la mañana, al rato lo vamos a ver también. Y miren, traté de hacerlo, ¿eh? Intenté. Mira, papá. Mira, para resumir, para resumir, dale gracias a Dios que ya tienes cuatro hijos. Exacto, para resumir y para decirles que me quemé como dos horas sin aliento, sin aire, con lágrimas en los ojos. Así. Sí, sí, me enseñé la gota. Mira, mira otra vez, miren. No, lo hice con un estilo maravilloso. Pájale. No, 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 dejé ahí. Igualito.